Desde las 14 horas del viernes 28 de octubre iniciará el pregón de fiestas de Carchi desde la Unión de las Dos Calles, con la participación de diferentes delegaciones, por lo cual el comisario municipal informa que se cerrará la calle Bolívar mientras dure este evento. El pregón está previsto hacer desde la Unión de las Dos Calles hasta el tema del Parque Llora, donde precisamente comprenderán que está cerrado todo este trayecto en cuanto a la calle Bolívar. Todas las demás vías estarán habilitadas, estaremos brindando nosotros el apoyo como policía municipal en cuanto al control de ventas ambulantes, la ubicación, para que no interfieran en el desarrollo de este evento que se va a desarrollar el día de mañana. Cabe indicar que la avenida Manaví, entre Venezuela y Guayaquil, la avenida del cementerio y calle Cotopaxi, también estarán inhabilitadas, debido a que en estos lugares se realizará la feria del pan de finados, colada morada y venta de arreglos florales. Según las declaraciones del comisario municipal, esto será hasta el próximo 3 de noviembre. Por el tema del feriado vamos a estar cerrando el espacio en cuanto a la avenida Manaví, entre Venezuela y Guayaquil, y también el día de mañana ya en la tarde se cerrará el tema de la avenida del cementerio, entre la avenida Manaví y la calle Cotopaxi. Hay que dar a conocer también a la ciudadanía de que la avenida Manaví, en cuanto al trayecto entre Venezuela y Bolivia, que está junto al boulevard para el ingreso del cementerio, en las horas de la mañana y tarde van a estar habilitadas los dos sentidos para que circule la vía. La Policía Nacional y Municipal realizará controles en estos sectores, con el objetivo de brindar seguridad a la ciudadanía. A criterio con respecto con Policía Nacional y Policía Municipal, estaremos nosotros monitoreando, de ser necesario por la cantidad de gente, de turistas que nosotros tengamos en este espacio, pues temporalmente se hará los cierres para nosotros brindar mayor tranquilidad y seguridad a todos los transeúntes y visitantes a este sector. Es importante que usted tenga en cuenta el cierre de estas calles y avenidas para que pueda tomar vías alternas y evitar incidentes. Imágenes de Jorge Revelo, Natalia Pantoja, El Informativo.